Sobre rocas Bueno, y ya estamos con Miriam Bregman. Hola Miriam, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Te quiero mostrar lo último que mostramos recién, que es un posteo del presidente de la nación, en donde, aparentemente el dibujo lo hizo Nick, o lo armó Nick, en donde hay una amenaza, pongámoslo en pantalla, una amenaza, simula a Terminator hasta la vista a Baby, es cuando, antes de matar al último villano, digamos, antes de disparar, está con una ametralladora, con una mira telescópica, y menciona, detectado a Beliboni, a sindicalistas, a gobernadores y a diputados, ahí entrarías vos, como diciendo que los va a matar. Acaba de subirlo, hace un rato, y es una amenaza de muerte. Es terrible, sí, no lo había visto, evidentemente... Acaba de pasar. Tiene un problema de autopercepción, ¿no? Siempre se ve grandote, musculoso, león, hay algo ahí que está fallando. Pero, sí, sí, bueno, es la línea del... ¿Sabés qué? Que hoy me daba cuenta que en la ley Omnibus había un artículo, de los tantos artículos nefastos que contenía esa ley, que tenía unas sanciones terribles para que el empleado o funcionario público utilizara cuentas oficiales para tareas políticas, para tareas que no fuesen exclusivamente las de la función. Y ahora estoy viendo, lo relacionaba con esto, empecé a caer ahora, todo lo que él está haciendo desde las cuentas oficiales, incluso la de la de él, que es presidente ahora, ¿no? Es un funcionario, su cuenta personal pasa a tener alguna importancia distinta, ya no es aquel que decía, zurdos van a correr y las cosas que decía antes, ahora cobra un valor distinto. Él está haciendo lo mismo que pretendía prohibir con la ley Omnibus, que es que desde cuentas oficiales se haga esto. Por eso es tan grave, porque a mí me gusta que la gente sepa quiénes fueron los que votaron, darles facultades delegadas a mi ley. ¿Cómo no? Es un derecho democrático elementar saber quién a este tipo le estaba dando facultades delegadas en seguridad, en economía, cuando él dijo quiero dolarizar. ¿Quién le está dando las facultades para que inicie el camino de la dolarización? Pero él, desde cuentas oficiales, esa cuenta que han inventado ahora, o desde su propia cuenta como presidente, la utiliza en forma de scratch y de amenaza. Bueno, tiene suerte que no se aprobó la ley Omnibus, porque si no estarían serios problemas. Claro. ¿Vos lo ves como un abrabuconado o como un método? Yo veo que en todo lo que él hace hay un método. En todo lo que él hace hay un método. Es un método de atropellar, un método de empujar, empujar, empujar. Decía en la sesión el otro día que la mejor manera de esconder un elefante es ponerle muchos elefantes al lado, ¿no? Y esto es lo que él hace. Cuando él te saca un DNU donde ataca desde la base del derecho del trabajo en la Argentina hasta temas que raramente uno pudiese justificar dentro de la necesidad y urgencia, pasando por la ley de alquileres que hace a lo más elemental de la vida de las personas que es tener un techo donde vivir con su familia, vos no sabés por dónde empezar. Agarrás todo eso y decís, bueno, ¿y dónde empiezo? Con la ley ómnibus hizo lo mismo y lo manda casi coetañamente. Entonces te va atacando todo el tiempo, todo junto, y hace que una cosa vas atapando la otra. Claro. Porque te ponen la ley ómnibus, esto que hablábamos recién, que realmente era para perseguir empleados públicos, él nunca pensó que ese artículo lo podía estar atacando a él. Él te lo pone eso con una verdadera amnistía laboral para los trabajadores, para los empleadores que tuvieron trabajadores no registrados, junto con la reventa de entrada. Entonces vos decís, ¿y esto cómo se hace? Pero bueno, es un método de empujar, 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 y que algo salga y lo que más salga mejor. Y a la par está el plan de Caputo y Sturzenegger, que no depende de estas leyes, un plan acordado con el Fondo Monetario, que pase lo que pase con las leyes y ellos siguen adelante. Entonces, o reaccionamos todos juntos, y todas juntas, porque también mucho de reacción patriarcal en todo esto, o vamos al menemismo. En el peor sentido, que era Menem, pasó las privatizaciones una por una. Yo trabajaba en una empresa privatizada, que se privatizó en el 97, cuando ya la oleada de privatizaciones había pasado. Entonces, esto es lo peor que nos puede pasar, que reaccionemos cuando atacan aerolínea, y si no atacan aerolínea yo no reacciono, que reaccionemos cuando quieren meter el derecho al aborto, y si no, soy feminista, pero no importa, incluso diciéndome feminista puedo apoyar parte de la ley ómnibus. Me parece que lo que hay que repensar en estos días, a partir de lo importante que conseguimos, que es que este trámite se frenara, se disolviera, tienen que empezar de cero, es volver a pensar cuáles van a ser las estrategias para adelante. Porque la calle, para mí, tuvo un rol fundamental, no solo los días de resistencia valiente, que hicieron asambleas populares, manifestantes de izquierda, de algunos movimientos sociales, que estuvieron de la cultura, que estuvieron fuera del Congreso, sino esto que empezó el 20 de diciembre, continuó el 27 de diciembre frente a tribunales, el paro nacional del 24 de enero con movilización, y que lamentablemente después no tuvo continuidad, y que creo que hay que mirarlo a la luz de esto que te digo. O vamos a ir por partes, y entonces ellos nos van a ir diseccionando por partes, o vamos a reaccionar todos juntos. Yo veía que ayer hubo cacerolazos en muchísimos barrios, en muchísimas provincias, como que la gente está lista para volver a salir. Como vos bien sabés, la gente sola se complica. De hecho, se aprovecha de eso Bullrich, de la gente sola. ¿Vos decís que entonces hay una representación como para seguir un plan de lucha en las calles? Yo creo que ánimo hay. El ánimo también se construye. Eso también lo sabemos. Y quienes somos referentes públicos, sabemos que el ánimo se construye. Si yo te digo, y no salgas ahora, dale tiempo, fíjate, lloro por televisión, estoy construyendo un ánimo público. Si yo digo, miren, la masividad hacia la fuerza, cuando hicimos una movilización masiva, el 24 de enero Bullrich no pudo aparecer más que para sus pequeños shows circenses del terror, me vas a tener que dar la razón. Entonces, la masividad hacia la fuerza, una movilización, como hicimos las mujeres, el 3 de junio, del famoso Ni Una Menos, donde salimos a la calle con ese grito, las manifestaciones que hicimos por el derecho al aborto, difícilmente Bullrich te pueda decir, ah, no, por la vereda. Claro. Salvo que ya, bueno, esté en un delirio absoluto. Pero creo que la masividad hacia esa fuerza y yo veo mucho ánimo, porque, ¿sabés qué? Me contaban muchos compañeros, compañeras, que volvían a su lugar de trabajo después de estas manifestaciones fuera del Congreso, los días que se trató la ley, que el lugar para manifestar es el Congreso, como decía Nicolás Descaño, les decía, me dicen que están acá afuera, ¿y dónde quieren que vayan a manifestar sobre una ley a Puerto Madero? ¿No? Tienen que venir acá afuera. Que volvían a su lugar de trabajo y mucha gente le decía cómo me hubiese gustado estar ahí. O sea, no había un ánimo de por qué fuiste, no ves. Hay un ánimo y se vio ayer en lo que vos decís, yo algunas cosas creo que compartí en mis redes, barracas, distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires, con asambleas que son de vecinos, más allá que puede haber militantes que participen, lo cual es legítimo. Asambleas de vecinos que quieren seguir mostrando que esto no está bien y que el camino al que están llevando a nuestro país no está bien y que el ajuste no lo está haciendo la casta. Los cambios políticos profundos generan reacomodamientos que pueden ser coyunturales, pero, digo, siempre decimos a veces entre colegas charlando que en los 90 contra Menem había un grupo de periodistas. ¿Y qué es el grupo de periodistas? Había una forma distinta de criticar. Algunos criticaban que andaba fuerte con la Ferrari o qué sé yo y otros criticábamos lo profundo del modelo. Pero había un bloque. Contra el kirchnerismo se separó ese bloque y algunos aparecían a favor y otros en contra. Cuando vi esa foto con la CGT pensé, bueno, acá hay un reacomodamiento que por lo menos coyunturalmente puede ser virtuoso. ¿Lo lees como algo que puede seguir? Nosotros vamos a pelear y en la lucha nos vamos a unir con todos aquellos que estén dispuestos a pelear, a luchar contra este plan porque creemos que es muy, muy regresivo, muy reaccionario en todos los ámbitos. Desde los derechos de las mujeres y la diversidad, fundamentalmente los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que es como el núcleo central que hay detrás de todo esto, una nueva tajada, arrancar una nueva tajada de ganancia para dársela a los sectores más concentrados a la economía y en el punto de la subordinación total al Fondo Monetario. Entonces, todos aquellos que estén dispuestos a pelear por eso, nosotros, y además siempre hemos actuado así. Creo que en eso nadie puede decir nada, nunca estamos pidiéndole el carnet, el que está al lado de la lucha para decir qué hiciste o qué no hiciste. Sí que después hay distintas responsabilidades, yo creo que las direcciones sindicales tienen una responsabilidad y que no pueden terminar con el paro y con la movilización que además fue bueno, entonces, más allá de la tapa de algún diario que ya no cambió nada. Yo creo que algo cambió con la calle que se construyó, cada cual ve lo que quiere ver, ¿no? No veo ningún cambio. Bueno, fíjate, fíjate porque hizo mucho más tortuoso todo el trámite de la ley porque se demostró que en una ley que no favorecía a las mayorías populares, algunas cosas empiezan a quedar claras también a partir de eso, entonces, ahí hay una responsabilidad, hay una responsabilidad en movimientos sociales potentísimos que tiene nuestro país y que están atacando fuertemente, es fuertísimo el ataque que están haciendo, no enviar comida a los comedores, están cortando todos los mecanismos que había de asistencia médica, algo cruel, ¿no? Médica para personas que no tienen capacidad de comprar sus medicamentos, vos decís, ¿cómo podés? ¿Qué es la cosa más jodida que se te ocurre? Esa, porque incluso mucha gente te votó porque creía realmente que iban a ir contra la casta y que bueno, los de arriba no iban a seguir de fiesta y vos sí vas a ver un poco mejor, entonces, hay muchas responsabilidades que creo que en este momento hay que exigir que se pongan a la altura de las circunstancias porque yo no creo que se pueda esperar, no creo que se pueda esperar porque cuanto más tiempo le das, es más tiempo que ganan para avanzar en su plan y su plan es claro, Caputo lo conocemos, Stolzeneger lo conocemos, no estamos frente a gente que no sepa... a ver qué tal hay que verlos andarse dice a veces acá ya los vimos andar a todos Yo contaba hoy que Cristina piensa que va a haber violencia que no sabe bien cómo porque la violencia a veces cambia de cara qué sé yo ¿Vos lo ves eso? Que vamos a hacer una situación de violencia en Argentina ¿Violencia? Ah, y ella sufre un atentado Habla en plural, ¿no? No Una vez mataron 40 personas en la plaza otra vez No No También puede haber violencia social gente que se enoje un día Exacto Entonces yo no creo yo creo que no sé lo que dijo o sea no puedo opinar concretamente lo que dijo porque no lo vi textualmente ni el contexto me estoy entrando por vos pero yo creo que la masividad es la mejor herramienta que tenemos de respuesta frente a eso porque la otra es ser esclavos la otra es decir bueno como puede haber violencia no salgo como puede haber violencia no pongo el cuerpo como puede haber violencia entonces hasta dónde te lleva ese tipo de razonamientos Claro ¿Y qué? Y si sigue Bueno de hecho cuando hubo 500.000 personas no hubo violencia marchamos por la calle el día que salió la CGT que salimos todos y El 2x1 de Macri te acordás que también estaba Bullrich al mando de seguridad Bueno ahí hay un punto el 24 falta mucho el 24 de marzo No tanto 8 de marzo Ese puede ser un día muy fuerte me estaban diciendo que van a marchar juntos por primera vez la izquierda que no va a haber dos columnas el día del 24 de marzo Todavía no comenzaron creo hasta donde sé pensaba que estuve cerrada un mes en el congreso Lo dijo Charlie Pisoni aquí anoche Todavía no sé qué es lo que están hablando los organismos concretamente pero tenemos el 8 de marzo Claro tenemos el 24 de marzo vienen jornadas muy muy importantes para construir esa masividad y creo que que la clase trabajadora de nuestro país tiene organizaciones muy potentes yo no así como les exijo no disminuyo el poder que la clase trabajadora tiene hay mucho descontento en los lugares de laburo porque pensá que algunos le dijeron que les van a privatizar a otros le quieren cobrar ganancias a otros están atacando a todos los sectores a la vez entonces y otros que son los abrieron demasiados frentes decís vos todos los frentes y a otros que son los trabajadores que ya vienen sin derechos que yo en el debate presidencial les hablé particularmente porque yo veía que había ahí gente que vos le decías vas a perder tus derechos ¿qué derechos voy a perder si hoy ya trabajo en forma de... Bueno, ahí es donde no se encontró el electorado porque no se lo ubicó no se hizo un buen diagnóstico de cómo está la sociedad de lo mal que estaba y lo enojado lo enojado que estaba ese sector pero yo no me puedo enojar con esa gente porque esa gente ya venía viviendo muy mal esos trabajadores y trabajadoras ya venían viviendo muy mal pero ahora están viendo rápidamente que el aumento del transporte que la quita de subsidios en el transporte no es porque se la van a agarrar con los empresarios del transporte que se enriquecieron que hacen lockout cada dos por tres se la van a agarrar con ellos y se lo van a cargar a ellos entonces vos podés dejar que ese enojo crezca y que salga para cualquier lado o podés organizar la resistencia para que ese enojo se transforme en terminar con el plan motosierra de Milley terminar con los caputos y Sturzenegger que siempre le han hecho tanto daño a nuestro país con sus planes terminar con la variante dolarizadora que propone Milley y conducirlo a una salida progresiva siempre que luchamos estamos mejor no peor eso es así y se ha visto y la violencia se enfrenta también con organización con seriedad yo no no obviamente no estoy de acuerdo de salir y que te peguen un tiro pero sí que todo eso se puede evitar con organización con medidas porque nuestras organizaciones tienen una gran gimnasia de pelea en nuestro país vos pensá que no luchar o que no salgan a la calle no lo pudo lograr ni Videla y mirá que eran duros y mirá que eran violentos no lo pudo hacer entonces cuando yo reivindico el ejemplo de las madres de las abuelas cuando hablo con Mirta Baravalle que fue de las primeras del primer grupito chiquitito chicha Mariana y las primeras que llegaron cumplió 99 años así que imagínate Mirta ahora en enero es terrible lo que te cuentan es una valentía que vos decís yo no puedo estar detrás de de estas mujeres y cómo se disfrazaban y se paraban frente a la puerta a quien suponían que tenía un chico apropiado entonces en este país se siguió marchando inventaron la ronda porque les decían circulen circulen y ahora nos dicen a la vereda la vereda tendremos que inventar algo nuevo tendremos que ganar la calle claro no sé lo que sí sé es que hacernos los muertitos viste como hacen los animales para defenderse a veces puede funcionar en la selva pero no creo que funcione acá porque si si dejamos de pelear ellos están muy dispuestos a todo no es porque los minimice es porque considero que son gente que realmente vino a hacer el trabajo sucio que las grandes corporaciones hace mucho tiempo que vienen intentando nuestro país que han pasado han pasado grandes cuotas que hoy tengamos la mitad de la población trabajando en forma no registrada porque esas grandes corporaciones tuvieron logros importantísimos bajo los sucesivos gobiernos si me contaban que los trabajadores de Clarín ganan 200 mil pesos de mínimo una mega corporación entonces claro han conseguido cosas han conseguido cuando yo lo veo a Marcos Galperín hacerse el valiente digo bueno pues tiene un convenio colectivo donde por qué no son trabajadores bancarios y hacen movimientos financieros por qué no tienen un convenio acorde a las tareas que hacen ah porque lo conquistaron y quedó ahí claro bueno no acá hay muchas cosas y muchas responsabilidades para atrás también no digo el gobierno Alberto Fernández fue un gobierno donde dio base a que esta gente pudiera por abajo decir viste ellos están de fiesta en Olivo mira como te tratan a vos o sea hay muchas cosas la pandemia tuvo un efecto con su encierro sobre todo sobre la juventud me parece que el problema se nota pero no podemos seguir haciendo diagnósticos quienes somos referentes políticos una cosa es el diagnóstico y otra cosa es que proponemos para adelante cuando empezó el debate de la ley Omnibus también estaba esa ¿qué hago? dejo que esperme corte el teléfono el micrófono perdón dejo que traigan matones y no digo nada no, no, no yo quiero que todo el mundo se entere cómo actúan cómo funcionan qué es lo que están haciendo y para algo nos eligieron y nos hicimos elegir son un bloque poderoso hoy el apoyo de Estados Unidos salió Dan Cham otra vez ahora la cámara empieza norteamericana los medios de comunicación ya no es viste antes decía el grupo Clarín el grupo Clarín son todos los grupos vos vas pasando los canales vas pasando los portales son un bloque poderoso son un bloque poderoso está el Fondo Monetario no haber roto con el Fondo Monetario tiene sus consecuencias entonces no me digan que había manera de que porque Cristalina era amiga de no sé quién y el otro era más hábil y hacía buenos chistes en inglés no me acuerdo ya las cosas que decían porque me aguanté todo el bullying en todos lados nunca es bueno no, no, no la izquierda era una especie de no la ven viste también era no la ven la izquierda no la ve mira el Fondo Monetario es eso cuando se inicia toda esta discusión de los últimos días que los gobernadores empiezan a pedir coparticipación del impuesto país que eso fue lo que trabó los últimos uno de los puntos que trabó la hay otros que si querés te comento pero este era uno importante que trabó la negociación con los gobernadores los últimos días y Milley le dijo al Fondo quédense tranquilos que no voy a coparticipar la plata va a ir para ustedes claro el destino estaba sellado porque Milley se puede poner esas camperitas de cuero imaginarse que es Schwarzenegger él puede hacer lo que quiera pero él es un simple empleado del fondo que el fondo le dice esto se puede esto no se puede esto se puede esto no se puede entonces o cuestionamos esa atadura y esa dependencia profunda al FMI o estás condenado no hay manera de salir los otros temitas que me dijiste no otros temas eran las privatizaciones son diputados con muchos años los que están negociando ahí saben que si vos votás la privatización de una empresa que está en tu ciudad no podés volver a tu ciudad claro porque es como decíamos hoy no es que estamos viendo a ver qué pasa ya hubo una experiencia en nuestro país qué pasó con las privatizaciones y qué pasó con ciudades enteras yo misma soy un pequeño pueblo empezaron los piquetes luego la privatización de YPF pero antes yo soy un pequeño pueblo en la provincia de Buenos Aires que vivía alrededor del ferrocarril que llegó a tener más de 2000 habitantes y ahora tiene 500 y eso es porque no está más el ferrocarril cuando yo era chiquita había había cine había restaurant ¿por qué? porque el tren te daba un movimiento comercial los comercios estaban bien bueno destruyendo eso pasando todo el carísimo transporte por vía terrestre dejó de existir de hecho yo iba a la facultad y no pude ir más a visitar a mi familia cada 15 días porque por tren lo podías hacer por vía terrestre no o sea nos cambió la vida profundamente de los que nos habíamos ido te quedaste afuera y vos decís que la gente tiene un recuerdo de las privatizaciones yo creo que hay un recuerdo y los diputados lo tienen claro que si vos votás entonces ¿qué querían hacer? dividir por anexos yo te voto estas que no me involucran a mí vos votás estas a mí y al revés bueno tenemos que estar alertas y tenemos que pelear todos los trabajadores y trabajadoras de esas empresas juntos yo trabajaba en el banco hipotecario y nunca más hubo política de vivienda en la Argentina no es que lo privatizaron y ahora todo el mundo puede acceder a la casa propia porque hay generosos inversores privados que te dan la posibilidad entonces hay una experiencia hecha entonces esos son los puntos que te digo que quedaron dando vuelta que pueden intentar con eso lo que tenemos que reaccionar es con más fuerza y con unidad ¿cómo te levantaste? ¿te levantaste optimista o pesimista todos los días frente a esto? no sé soy testaruda soy testaruda soy testaruda y me enoja mucho lo que estamos viviendo no puedo creer o sea que Patricia Bullrich haga lo que quiera que tanto juez fiscal valiente excavadora en mano que hay en la Argentina no se le anime tanta cobardía pueden tener que ella decida intervenir la ciudad de Buenos Aires con tropas federales no haya uno que diga che nos convocamos la legislatura de la ciudad y hacemos algo mis compañeros pidieron interpelación no te dan bola con nada ¿cómo podés dejar que te intervenga en la ciudad? la intervino es una intervención federal lo que hizo de hecho el protocolo que ella escribió dice que tiene facultades para eso se lo puso ella misma y nadie le dice che Patricia estás un poco pasada acá la gente a mí no me gustarán las autoridades que eligieron pero hay unas claro entonces es difícil deprimirse en esta situación porque la verdad que más bien lo que te das una bronca bárbara tanta gente que en campaña electoral son todos gallitos todos tienen unos discursos bárbaros y después viene Patricia Burri se les planta ahí saca ¿quién le dio la orden a Patricia Burri para hacer su operativo que hizo? ¿qué juez interviene? yo te pregunto a vos que estás muy informado ¿no? cualquier vecino ¿qué juez interviene en los operativos? intervienen después para convalidar las detenciones que ella produjo ¿qué juez interviene? no, no tuvo la orden un juez no hay entonces ella dice que hay flagrancia el día anterior ya sabe que va a haber porque ya el día anterior porque las vaya y arma el operativo ya sabiendo que va a haber flagrancia interviene y hace los destrozos que hace y nadie dice nada entonces mira la verdad que es un momento para menos lágrimas de cocodrilo y salir a pelear y salir a pelear bastante más me parece que estamos en esa situación gracias por haber venido Miriam por favor gracias a ustedes Miriam Bregman diputada nacional ahora enseguida vamos con el coro a la roca ¿no? dale listo ahí venimos